Música De viaje en Ego Trip Baby ya no puedo mentir Toda la copa esto es mi Mami no sabes que decir Cuando me voy volando en la TV Y ya no es otra city Tengo un viaje en Alto Chiquiro Y la cima fa chiquiri Solo dime donde toque yo voy a encontrarte No soy como quieren, quiero un calmante Quiero vida esperado bastante Cambiar el mundo sin que no me cambie Sé que complicarlo es por mi insane Aunque me cuente no van a pararme Con estas caras, ganarme el mundo, me sale barato Comprar las mamás a las casas Gano un millón con cero contratos Paso la vida contigo en un rato Paso la vida, estoy llena de datos Me tienen gato si quieres tu trapo Tan amargo mágico, te mandaría florear anónimo Voy a pasar de este mundo tan trágico También mis ojos son un sinónimo Que no te toquen, que me endemonio No puedo calmar, bebé es mi odio Contigo en mi vida no tengo agobio Pasa contigo todo mi episodio Pasa contigo en la noche en mi cama Bebé te amo y hablamos mañana No sé cómo lo haces pero me ensano Ya ni pa' ti a los fines de semana Que eres lejado y mi vida es drama Má lo intento y me sale sin ganas Vendí un gramo a mi alma en la estana Cuarenta y dos, se juntamos en el tramo Son cuarenta y dos Gracias arriba que me entierdó Gracias arriba que me enseñó Metiéndole desde que era menor Si no apuntamos somos lo mejor Nadie se acerca a nuestros ojos Nadie le mete tan cabrón Daría mi vida por ver lo mejor Daría mi sangre por la transfusión Por mis manos que no son de sangre Daría mi vida, ellos ya lo saben Y sin dudarle, y sin dudarle Última cerca del cielo Meta Solo dime dónde estás que yo voy a encontrarte No sé cómo quieren, quiero un calmante Creo que ya he esperado bastante Cambiar el mundo sin que él me encabe Sé que complica la ley por mi insane Aunque me cueste no van a faltarme Solo dime dónde estás que yo voy a encontrarte No sé cómo quieren, quiero un calmante Creo que ya he esperado bastante Cambiar el mundo sin que él me encabe Sé que complica la ley por mi insane Aunque me cueste no van a faltarme Yeah, 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 yeah Decidió la deslizad, por ahí me juro de ti Y ya no puedo olvidar, lo que quiero recordar Lo que me dices de ti, ya no quiero pensar Más cuando todo va a amar, cuando tú también a mí Pero no quiero olvidar Gracias por ver el video